Música Estamos aquí nuevamente en el programa Gestionando Empresas. Ha habido muchas inquietudes sobre el sector inmobiliario. Bueno, entonces hemos traído en esta oportunidad para que nos haga ciertas aclaraciones al licenciado Enrique Zulca para que en su experiencia que ha tenido a lo largo de estos años nos pueda esclarecer cuál es el movimiento en este boom inmobiliario que se ve tanto a nivel nacional como internacional. Buenas noches, licenciado. ¿A usted cómo le nace la idea de poner un negocio inmobiliario? Bueno, buenas noches. Primeramente agradecer esta invitación, ingeniero Roberto Benavente, en este programa Gestionando. Bueno, el sector inmobiliario en nuestro país en estos momentos está un poco frenado, pero de todas maneras sigue creciendo proyectos a nivel provincias, a nivel de provincias. La economía realmente se mueve a base de construcción, construcción es el que jala todos los sistemas productivos. A nivel internacional vemos pues todavía España, Estados Unidos, la mayor parte donde sufrieron la burbuja inmobiliario está tratando de aplicar nuevas metodologías para poder levantarse pues en este sector. ¿Y dentro de esto qué requisitos tuvo que cumplir para iniciarse en este sector inmobiliario? Como sistemas inmobiliarios es una empresa formal, como toda empresa formal primeramente tiene que capacitarse, en este caso el conductor. En este caso como gerente general tuve que capacitarme en la Universidad Wiener conjuntamente con el Instituto de EBR para poder tener uno de los requisitos fundamentales que pide el Ministerio de Vivienda que todo lo que ejerce la parte inmobiliar tiene que estar registrado en el Ministerio de Vivienda, llevar un código, el código como persona natural y como persona jurídica. Y indudablemente también tiene que tener una licencia de funcionamiento, otras licencias que te acrediten, que eres realmente experto en la parte inmobiliaria. No nos olvidemos que la parte inmobiliaria, tanto en este caso los vendedores, los compradores, tenemos que asesorarlo para que la venta se realice en forma exitosa. No es como vender una bicicleta o un juguete, estamos hablando pues de una propiedad, de todo un sueño. Entonces tiene que ser asesorado por un profesional, como vuelvo a repetir, para que el negocio sea satisfecho para ambas partes. Parece que estos requisitos son un poco más exigentes, así no más cualquiera no se lanza al mercado. Pero ¿qué dificultades tuvo usted al inicio de este emprendimiento? Sí, una vez que uno ya tiene estos permisos, todos los códigos que te dan en las instituciones involucradas, tienes que empezar pues a entrar al mercado. Un mercado altamente competitivo, un mercado globalizado. Y lo primero que tocamos es una falta de experiencia. Dos, tenemos que tomar el piso de a qué mercado vamos a ingresar, a qué segmento de mercado. Pues bueno, ya enfocándonos a qué mercado vamos a trabajar, ubicándonos cómo competir. En este caso, yo pongo siempre, nos reunimos en nuestro territorio con mis asesores, con mis trabajadores. Nosotros ponemos el ejemplo David y Goliat. Nosotros somos David y las empresas grandes son Goliat, pero nosotros vamos a competir contra ellos. Por eso ya hemos logrado, hemos formado alianzas estratégicas con empresas grandes. Con este caso, por ejemplo, Revolution, que tiene proyectos en Asia, casi alguna parte ya ha culminado, están iniciando. Hemos tenido alianzas estratégicas con los mismos agentes inmobiliarios, que ellos son expertos, en la cual nosotros como empresa constituida tenemos que trabajar desde el punto de vista profesional. Otro de los puntos también más importantes para poder al inicio enfocarnos es tener nuestro portal propio. Tenemos nuestro portal propio en el cual nosotros anunciamos y innovamos semanalmente los proyectos que tenemos. Por ejemplo, uno de los proyectos que están desarrollando en este momento es en Asia, este pertenece a Chilca, en la cual se está realizando una casa granja, en la cual los pequeños o medianos empresarios van a tener una vivienda y una parte de una granja, en la cual se puede desarrollarse como pequeños empresarios y, indudablemente, estamos aportando que no solamente la persona tiene que realizarse como persona, sino también tiene que capacitarse y tener un ingreso propio. Bien, nos acaba de mencionar en cuanto a ese conjunto de consorcios o alianzas estratégicas que se está hecho con otras empresas, pero ya entrando a la parte de la formalidad, ¿cómo crees las leyes que se está dando el gobierno en favor de las MIPES les está favoreciendo a este sector inmobiliario? Bueno, la ley de la micro-pequeña empresa que ha dado y ha regalamentado el gobierno en la parte del sector construcción todavía no está tan afianzado. Mayormente están invocados las micro-pequeña empresas, a pesar que la mayor parte de los pequeños empresarios son de construcción. No nos olvidemos que un albañil es un pequeño empresario porque tiene todas sus herramientas. Ahora todos los servicios están, pues, tercerizados. Quiere decir que el constructor contrata a cada uno todo lo que tiene especialidad. Por ejemplo, en este caso el que tiene camiones para llevar todos los materiales, se le paga, es un pequeño empresario, es un empresario. Proyecto, porque hay muchos ingenieros que desarrollan proyectos, arquitectos que desarrollan proyectos, ellos que eran sus factores o boletas, pero no están amparados por la ley de micro-pequeña empresa. Algunas leyes que ha dictado el gobierno, por ejemplo, la ley de factoring. La ley de factoring dictó hace más de dos años, el gobierno anunció con bombos de platillos, todo, pero en la práctica no se cumple. Si usted va al banco llevando su factura, aquí está mi factura, quiero que me adelante, que me dé cuenta el banquero, no, no, no te da, porque simplemente quien desconoce o no está, no está, ¿cómo se llama?, difundido por el gobierno. Bueno, vuelvo a repetir, la mayor parte de los pequeños empresarios son constructores, pequeños mineros son empresarios y que todavía falta reglamentar, falta reglamentar para poder, por ejemplo, competir o participar en compras estatales. En compras estatales el gobierno es el mayor comprador de todos los bienes y servicios. ¿Por qué un pequeño empresario, un pequeño constructor no puede participar en compras estatales? A pesar que la ley dice que el 40% tiene que estar reservado para las micro-pequeñas empresas, pero lamentablemente en la práctica no, eso no se cumple. Creo que se tiene que trabajar bastante, como asociación, como APELIMA, nosotros estamos tratando de incentivar a los gobiernos, en este caso a los involucrados, como el Ministerio de la Producción, como el Congreso donde funciona el sector de la pequeña empresa, tenemos nosotros un viceministerio de la micro-pequeña empresa, para que pueda, pues, la ley y el programa actualizar a la coyuntura de hoy. Bueno, acaba de mencionar usted APELIMA. ¿Qué es APELIMA? APELIMA es una asociación de pequeños empresarios que se formó hace ocho años con la finalidad, precisamente, de reunir a los pequeños empresarios para poder, en primer lugar, capacitarse. Desde el primer momento, nosotros vemos, nuestra misión es capacitar a los pequeños empresarios. Si el empresario no se capacita, no va a poder crecer. Está bien, al comienzo eres micro, pequeño, pero tiene que crecer, como han crecido, en este caso, muchas empresas. A la vez, APELIMA, no solamente entramos en la parte de capacitación, sino hemos creado un producto que es Congreso Anual de MIPES, que hace siete días, este es el sexto año consecutivo que estamos realizando, precisamente, para ver en ese Congreso las problemáticas de la coyuntura. Por ejemplo, acceso al financiamiento. Estamos viendo la innovación. Tienen que la pequeña empresa, pero tienen que innovarse. Además, tenemos la parte de tributación. ¿Por qué en la parte de tributación a los pequeños empresarios no le dan fraccionamientos o le dan facilidades? Porque ahora usted lo ve, algunas tiendas están cerradas, clausuradas, pero no solamente es cerrar, no solamente es aplicar la ley, sino también hay que capacitarlos a los pequeños empresarios. Y otra cosa fundamental está en la parte de acceso al crédito. Todavía, en este momento, el acceso al crédito para los pequeños empresarios es alto. Estamos hablando 50, 70, hasta 100% que la banca o la banca rural le dan a los pequeños empresarios. Ese carece, permite que a empresas grandes los intereses son bajísimos. ¿Cómo podemos competir con empresas grandes? Entonces, tiene que también rectificar esos accesos al nacimiento. Nosotros siempre hemos pedido que haya una banca especializada para la micro y pequeña empresa, como lo hay en otros países, en otros sitios, porque si un empresario no tiene crédito, no tiene financiamiento, no puede crecer. Eso sí es una gran verdad. Ya que estamos hablando de los diferentes tipos de empresarios que conforman APELIMA, ¿a qué sectores son los que conforman APELIMA? Mayormente nosotros estamos en la parte de comercio, tenemos asociados mayormente, también son pequeños empresarios constructores, tenemos profesionales. Ahora la nueva ley no antes solamente tipificaba a los empresarios industriales productivos, no, ahora califica a todos servicios. Un contador que tiene su computador, su oficina, es un pequeño empresario. Un abogado que tiene, como se llama, igual su consultorio, es un pequeño empresario. Un ingeniero que tiene su oficina con su computadora para poder generar, poder elaborar proyectos, es un pequeño empresario. O sea que todos los profesionales están asociados a nuestro rendimiento. Muy bien. Y dentro de estos, ¿qué papel o qué función o cuál es la trayectoria que tiene APELIMA acá en el país? Desde nuestra fundación, APELIMA es una asociación moderna. Nosotros hemos roto la barrera de todo formalismo para poder pertenecer. Ya esa forma de presentar una solicitud, la forma de que tiene que calificar a la junta calificadora, eso pasó a la leyenda, eso ya es obsoleto. Nosotros simplemente tenemos nuestro portal a propósito, www.apelimapero.com, en la cual usted ingresa e inmediatamente se inscribe y automáticamente está aceptado. Dentro de la trayectoria, nosotros fuimos colaboradores en la Pícola Pequena. Siempre estamos atentos en lo que el gobierno trata de innovarlo para que nuestro país progrese. Y ya realmente todos sabemos que países desarrollados, sabemos países desarrollados, oye, que antes eran subdesarrollados, siempre ellos han invertido en su gente. Le han preparado, le han capacitado a sus pequeños empresarios para que hoy día sea una potencia. No podemos ya mencionar, todos sabemos los países asiáticos, definitivamente ellos se invertieron en educación. APELIMA aposta y lo realiza con acciones concretas, como a propósito, como el sexto congreso que se va a realizar precisamente en este magno, hemos firmado un convenio con el capítulo de ingeniería de administración económica, y será pues el auditorio donde vamos a ver todo lo concernente a las problemáticas de APELIMA. Muy bien, muy agradecido en este punto sobre el esclarecimiento. Por un lado, lo que es el sector inmobiliario, y por otro lado, lo que es la APELIMA. Si bien es cierto, acaba de decir usted una gran verdad en cuanto al desarrollo de todas las empresas de un país, es la capacitación, la capacitación y el cambio de tecnología. Creo que todavía quedan algunas ideas para esclarecer, que tal vez en una próxima oportunidad podamos tenerlos nosotros. Le invitamos ya de antemano para que sigamos hablando de las diferentes bondades o de los siguientes servicios que ofrece APELIMA, y también hablar un poco más sobre la pequeña microempresa. ¿Qué aportes podemos dar? Muy agradecido, licenciado. Muchas gracias. Muy bien, hasta una próxima oportunidad. Gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!